Un año después de la posesión del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, entre los temas en los que se destaca la participación municipal, está por ejemplo la inversión en seguridad. Se rehabilitó alrededor de 100 unidades de policía comunitaria y se entregó equipamiento para la Policía Nacional. Estamos trabajando al menos un sendero seguro en cada administración. Las 108 UPCs hemos recuperado algunas de manera integral, en otras hemos hecho mantenimiento y en otras hemos apoyado con los equipos logísticos. No solamente UPCs en términos de infraestructura, también hemos dotado a la policía de capacidad logística, motocicletas, por ejemplo, camionetas para patrullaje. En torno a normativas se aprobó la ordenanza verde-azul, el proyecto para agilizar el proceso de regularización de barrios y el plan de uso y gestión de suelo para limitar el crecimiento de la mancha urbana, entre otras. La ciudad debe tener como principio fundamental el densificarse, el crecer en altura, no el crecer hacia los valles. Para que usted tenga una idea, cuando nosotros el municipio llega con servicios hacia los valles, nos cuesta un poco más de 1.100 dólares. Si llegamos con servicios en la ciudad consolidada, nos cuesta cerca de 300 dólares. Los constructores, por ejemplo, se plantean volver a construir en sitios que ya no lo hacían. Nos plantean nosotros la posibilidad de repoblarla 10 de agosto. El pasado 1 de diciembre la administración actual inició también con la operación comercial del metro. Sin embargo, en las últimas semanas se realizó una serie de cuestionamientos por la falta de un contrato de mantenimiento integral. Creo que esta alcaldía se enfocó durante este primer año de gestión, por un lado, en poner la casa en orden, pero también vemos con recelo que no se está dando respuesta a ciertos cuestionamientos de la ciudadanía, de los concejales, y que eso le puede jugar en contra al actual alcalde, Pavel Muñoz. Emito en este espacio las disculpas del caso a mis mandantes, pues ustedes son la esencia de mi trabajo y de la representación política que ejerzo. Un día antes de cumplir un año, el burgo maestre tuvo también que pedir disculpas públicas y pagar una multa económica por incumplir la normativa que prohíbe a los funcionarios públicos participar de actos proselitistas. Soy respetuoso, a pesar de que no comparto la reflexión de los jueces, soy respetuoso de lo que he ordenado. Como señalé, estaré pagando también la multa económica que me ha sido impuesta. Otra de las críticas que enfrenta la administración es la falta de una postura concreta sobre el proyecto inmobiliario de una empresa china que pretende construir en los predios del Hotel Quito. Existen ciertos comportamientos del alcalde que puedan afectar a la credibilidad, como por ejemplo lo que está pasando con el Hotel Quito. Creo que es importante que el alcalde, como mayor personero municipal, tenga un pronunciamiento claro al respecto de esta situación que el gobierno central ya la ha mencionado, que quieren reverla. Asimismo, entre las deudas pendientes está aún la reestructuración de rutas y frecuencias que deberá efectuarse este mismo año, la recuperación de espacios y estructuras públicas y el cierre del relleno sanitario del INGA. Vienen proyectos importantes, por ejemplo, como la concesión de la Simón Bolívar en la Ruta Viva. Hoy tenemos más elementos para decir que se ve más apetito en la Ruta Viva que en otras. Viene la modernización de la gestión inteligente del tránsito. Si bien en este primer año la administración se dedicó a recuperar la institucionalidad, ahora según el experto en gobernanza deberá trabajar en no perder la credibilidad de los quiteños con temas vinculados, por ejemplo, con el metro y el Hotel Quito. Por cuarta ocasión, el Consejo Técnico para la Protección de la Arquitectura Moderna se reunió en el Ministerio de Cultura para tomar acciones y herramientas técnicas respecto a la venta del Hotel Quito. Esta reunión se efectuó cuatro días después que un tribunal de garantías penales ratificó las medidas cautelares para la protección de este bien patrimonial, que forma parte de los nueve mil bienes patrimoniales que existen en la capital. La resolución establece que únicamente si el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura ha desclasificado previamente el bien del inventario, este podrá ser alterado o destruido total o parcialmente.